Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy es 18 de octubre Vamos a hacer un problemita del día Del día de hoy Mañana empieza la Olimpiada de Otoño Seguro ya saben, seguro ya se inscribieron Todo Pero ahora pues hay un comité de exámenes Muy importante Muy bien hecho, que hizo un examen Bien bonito, ¿ok? Entonces yo por eso tengo tiempo De estar haciendo videos Del día ¿De acuerdo? Entonces este es el problema 1 De la noristense Si le dicen noristense No, no soy nomás yo Este Dice, se acomodan n enteros positivos Distintos alrededor de una circunferencia De tal forma que la suma De cada 5 números consecutivos En el círculo sea múltiplo de 13 Sea a la menor suma posible De los n números Calcula el valor de a para n igual a 99 y en igual a 100 ¿Listo? Muy bien, entonces Es un problema bonito para poner como problema 1 Porque A estas alturas son ideas Que ya no deberían ser del todo nuevas Sobre todo No deberían ser nuevas para ti Sobre todo si estás en la antesala de un concurso nacional Este Vimos esta misma idea En los videos del mundialito matemático El problema de Suiza Trabajaba Era un problema parecido a este Pero esta cosa de acá Ha aparecido en muchísimos problemas Incluyendo creo que 2 o 3 de la ONMAS No, bueno 2 1 o 2 ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si nos piden que 5 números consecutivos 2, 2, 3, 4, 5 Que siempre sean un múltiplo Este De la misma cosa En este caso de 13 Lo que resulta es que dos grupitos consecutivos adyacentes Comparten la mayoría de los alimentos De hecho no comparten nada más uno Los extremos ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Si este es A A es una mala elección Porque A ya significa algo ahí Si este es X Entonces este también tiene que ser X No tienen que ser el mismo número De hecho en el problema no pueden ser el mismo número Dice que son distintos Lo que estamos diciendo es que van a tener que ser congruentes módulo 13 O sea Que si estos 5 eran un múltiplo de 13 Si conservas este pero quitas este El que le agregas Pues tiene que tener la misma congruencia Tiene que tener el mismo residuo al dividir entre 13 ¿De acuerdo? Entonces eso nos dice una regla muy sencilla Este Por ejemplo Todos los 1 más 5K Este van a tener que ser congruentes también a X Este Módulo 13 No O sea X Sí Sí Todos los 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 N Sub I Más 5K O sea si este es su índice Entonces tienen que ser congruentes Esa no es una I Este es un 1 Todas las N que son congruentes a 1 O sea que son de la forma 1 más 5K El 1 El 6 El 11 El 16 Todos esos Tienen que tener la misma congruencia que este Que el X Que el primero que puse La misma congruencia módulo 13 ¿Sí? Pero todos estos números 1 más 5K Este Si lo hacemos módulo 99 99 Resulta que esto le da la vuelta a todas las congruencias módulo 99 ¿Por qué? Pues simplemente porque 5 y 99 son primos relativos Es decir si basta con decir algo así Este dado que 1 y 5 Dado que 5 y 9 son este 1 5 y 99 son primos relativos Entonces 5K genera un conjunto completo de residuos ¿Ok? Quiere decir que le dan la vuelta O sea que si hacemos esta Esta cosa que estamos haciendo aquí Suficientes veces Pues vamos a descubrir que Para el caso de 99 Todos son congruentes entre sí Haciendo el examen El primer paso intermedio que la mayoría dio Pues fue fijarse hacia atrás ¿Qué pasa con los 4 que sobran? ¿Sí? Porque yo puedo hacer un grupo completo hasta 95 ¿Pero qué pasa con los últimos 4? ¿Ok? Entonces resulta que pues este Era Va a ser congruente a este por ejemplo Pero este Ya era congruente Pues a este Porque es el primero ¿Sí? Entonces Todos son congruentes entre sí Como todos son congruentes entre sí Entonces la suma de cada uno Es 5X Y para que 5X sea congruente a 0 Módulo 13 Este Solo se puede Si X es 0 Módulo 13 Entonces el primer inciso Este Una vez que dijiste todo esto Es simplemente sumar 13 más 26 Más y así Hasta 13 por 99 Entonces es 13 por 99 Por 100 Entre 2 Lo que sea Que eso sea ¿Ok? Esa es la primera parte Y la segunda parte Lo único que hay que darse cuenta Es que Esto de aquí Bueno No lo voy a borrar Que 1 más 5K Módulo 100 Eso no da Un conjunto completo de residuos ¿Y por qué? Pues porque 5 y 100 Este Es distinto de 1 Comparten el 5 O sea Que aquí si es que cada número Se repite 20 veces O sea El conjunto Este primer conjunto Y este segundo conjunto de acá Disjunto Tienen las mismas congruencias Pero tienen que ser números distintos ¿Ok? Y entonces Después había que hacer Pues básicamente dos cositas La primera era ver Que 1 más 2 Más 3 Más 4 Más 5 Es 15 Que es mayor a 13 Y entonces lo menos que pueden sumar Es 26 Si tuviste 6 puntos Es porque si necesitamos Que des un ejemplo De números que suman 26 Por ejemplo 1 más 2 Más 3 Más 4 Más 16 Eso es 26 ¿Si? No importa cuáles números escojas Porque lo que quieres es minimizar la suma ¿Si? Entonces no te No era necesario que te fijaras tanto En que necesitas escoger los números más pequeños ¿Si? Si pero no Necesitas minimizar la suma ¿Si? Entonces con que dieras un ejemplo de 26 basta Y entonces como estos Los siguientes 5 tienen su misma congruencia Pero son diferentes Cada uno de ellos es al menos 13 más que el anterior 13 más que el anterior Entonces el primer grupo El primer grupo suma 26 El segundo grupo va a sumar 26 Más Este 13 5 veces 13 El tercer grupo va a sumar 26 Más 5 veces 13 Más 5 veces 13 otra vez Eso es 26 más Este 10 veces 13 ¿Si? Entonces el siguiente grupo suma 26 Más 15 veces 13 Y así le seguimos Y entonces pues ya que llegaste hasta acá La parte que queda es sencilla ¿No? Es simplemente encontrar la manera de sumar esto Que una manera sencilla pues sería 26 por 20 Y luego que tienes que hacer 13 Por 5 Por 1 más 2 Y así hasta 19 ¿Si? Y lo que sea que te dé eso Está bien ¿Si? Y ya Ese era todo el problema Como siempre Pues este Estas cosas en un examen Simplificalas ¿No? Al menos este de aquí Este de aquí No es una expresión Este Del todo cerrada Entonces no seas flojo O sea Es muy sencillo terminar de simplificar ¿Ok? Este Y es todo Este fue un problema bonito Me parece que es un buen problema Para poner al principio de este examen Este Si nos alcanza el tiempo Pues más adelante Vemos los otros dos Los otros dos que sea ser buenos Sea ser otros tres Este ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces Ah por cierto Gracias por sus comentarios Este Que bueno que les gusten los videos Espero tener tiempo De hacer los del centro Pero si la Olimpíada de Atoño Si ocupa mucho tiempo ahorita Entonces Nomás pásenme el examen De la del centro Pero no la tengo ¿Ok? Ok Ok Gracias por ver el video